¡Eso es! ¡Sí, rey! ¡Vamos, viva! ¿Qué es lo peor de ser un joven cristiano? Pero con el sabor potente. Si les soy honesto, lo peor no hay un asunto de lo peor en ser joven. Porque realmente en seguir a Cristo no hay pérdida en seguir al Señor. La cuestión sería, o yo reformularía en mi parte, cuál sería la problemática que afronta el joven cristiano. Y es el intentar vivir a Cristo desde la perspectiva juvenil. Hay un carácter, hay una esencia de Cristo, la cual el cristiano como tal en general tiene que manejar y tiene que manifestar. No es simplemente el hecho de que tú seas joven, que hace como el abismo o la diferencia abismal. Sino, en el sentido de que tú como cristiano ya tienes una vida, un planteamiento, una esencia, la cual debes de seguir. La cual no te puedes detener por más que la sociedad te haga demandas que no van de acorde a lo que tú eres o lo que tú representas. Como joven, el detalle es que muchas veces nos encontramos el pesado seguir a Cristo porque queremos seguir nuestras pasiones. Y el detalle es que nuestras pasiones no pueden reinar por encima de lo que es Cristo en nuestra vida, de lo que es vivir la vida de parte de Dios y delante del Señor. Bien, yo en realidad concuerdo contigo. Entiendo que la pregunta en cierto modo está mal formulada. Yo cambiaría en lo peor por lo más complicado a sí mismo. Porque cuando uno pone lo peor, está queriendo decir que hay cosas malas. Entonces hay algo peor. Y esa no es que es realidad. O sea, nosotros servimos a Cristo por amor. Entonces yo entiendo que lo complicado sería, justamente como tú mencionabas, el hecho de que nosotros tenemos una vida y el sistema está diseñado para distraernos, para separarnos del propósito divino. Entonces, nosotros tenemos que luchar como jóvenes contra el sistema, contra nosotros mismos. Y muchas veces hasta con personas que tienen un canon, un ideal de cómo nosotros debemos de comportarnos, de qué sí debemos hacer y qué no debemos hacer. Y de cosas que ellos entienden que está mal y que realmente no es así. Entonces nosotros tenemos también que luchar con esa parte. O trabajar en esa parte. Aparte de que tenemos que mantenernos estables en cuanto a lo emocional. Tratar de crear una vida per se. O sea, ya pasando de joven a adulto. En cuanto a quizás una familia, quizás lo económico, los estudios. O sea, son muchas cosas como que nosotros debemos de tomar en cuenta y tratar de crear un balance entre todo eso. Lo peor de ser un joven cristiano. Bueno, mira. Yo creo que extraer lo peor está difícil. Lo peor así que digamos lo peor. Porque todo en la vida tiene sus pros y sus contras. Tiene su punto positivo y su punto negativo. Ahora, yo considero que lo más difícil es tener que lidiar con esa gente que percibe que tú estás haciendo un esfuerzo. Por algo que, o sea, de ninguna manera tú le vas a hacer, entiendo yo que tú no le vas a hacer daño a nadie. Y yo sé de lo que digo. Si tú eres un joven que está tratando de acercarse a Dios, así sea de la manera que sea, loco, ayúdalo. Antes de cualquier cosa, mira, antes de tú decir, mira a este ahora es cristiano, mejor di, gracias a Dios que se hizo cristiano. O sea, ojalá ese cristiano se ponga de moda, se haga una moda y ojalá que la gente lo haga nada más por decir que estoy en el flow y estoy en la vaina. Porque a nadie tú le vas a hacer daño siendo cristiano. Si tú me dices que el tipo está robando esta vaina, está bien, emite cualquier comentario, emite cualquier juicio. Pero un joven que está luchando contra sí mismo cada día, luchando contra comentarios, luchando contra pensamientos, luchando contra situaciones en su propia casa. Que según el sermita David, eso es lo que me hiere. David dijo, si se me hubiese levantado uno de fuera, a mí no me importa. Yo lo cojo variado porque uno de fuera, pero se me levantó el que mora conmigo, el íntimo mío. Y cuando tú estás lidiando con esas batallas, que aparezca un tercero que no sabe con lo que tú estás batallando y quiera señalarte y enjuiciarte antes de darte la mano. Eso para mí es una de las cosas más difíciles y con las que yo entiendo que más los jóvenes tenemos que luchar dentro de la iglesia. Y te ponen fecha, ese no va a durar. Mira, yo le doy un mea a ese. ¿Pero por qué? ¿Y hay gente que cobra eso? O sea, si los jóvenes te salen, ¿le pagan? Hacen apuestas. Ellos están empujando como que caballo, ¿a cuál tú vas? Voy al 7, yo voy al 5, cuadro. Y después, ah, míralo ahí, yo no te lo dije, yo sabía. Pues si tú sabías, oriéntalo, ayúdalo. Wow, hay gente que hay que orar por ellos, ¿verdad? En mi opinión, lo más difícil. No lo peor porque todo es bueno. Wow, Dios mío. Realmente, ser cristiano es para mí un privilegio. Amén. Y nacer en iglesia, oye, eso es lo mejor de lo mejor. O sea, tú no te pierdes de nada, absolutamente de nada por ser cristiano. Pero hay cosas difíciles. Y para mí, lo más difícil de ser cristiano es... Y todos van a decir, ¿cómo? ¿Pero qué? Es modelar a Cristo para las personas inconversas. Que no entienden que tú eres humano. Porque para esas personas, como tú eres cristiano, tú tienes que ser el señor perfección. Tú tienes que ser Jesucristo. Entonces, si tú no eres Jesucristo, esa persona va a dejar de creer en ti. Mira, mira eso de que cristiano. Tú no puedes decir un guay duro. O en tu oficina decir, pero muchachos... No, la sierra le dice un guay. No, pero no le dicen guay la sierra. Ah, bueno. De una vez te atacan. Mira, ese no es cristiano, no. Yo lo vi haciendo tal cosa, por mínimo que sea. Usted tiene un arete y el mismo que no es cristiano, que es inconverso, te acusa. Y también, la misma gente, discúlpame que te interrumpa. La misma gente que quiere aprovecharse y utilizar el argumento de que tú eres cristiano para aprovecharse de ti. O sea, te están haciendo mal a drede. Ellos saben que te están haciendo daño. Pero es con la intención de que tú no te puedas quejar. Porque cuando tú te quejes, y eso que es cristiano. Pero, Bárbaro, tú me estás puyando, Bárbaro. Exacto, te guíes, te guíes. Tengo que gritar. Y es difícil, porque entonces, tú, al saber que esa persona te está juzgando así, tú no encuentras como qué hacer. Guau, yo no estoy modelando a Cristo bien. O sea, yo tengo que ser sumamente perfecta. Porque lo mínimo que yo haga, hay personas que van a dejar de creer en mí por eso. Entonces, uno a la verdad es humano. Y lamentablemente, en algún momento vamos a fallar. Y no por eso dejamos de ser cristianos. Somos humanos. Amén. Entonces, eso es difícil. Guau. Dios mío, sé que esto va a arrancar. Dime tú que es lo peor. Dime tú que es lo peor. Y aquí que esto va a arrancar. Ok. Bien. Yo considero que no hay algo peor. Pero sí hay ciertas desventajas. Y tienen que ver con las expectativas. Tiene que ver mayormente con las expectativas que hay tanto dentro de la iglesia, hablando en general, como fuera de la misma. Mayormente este tipo de cosas suceden o se sienten con más fuerza con los líderes en la iglesia, hijos de pastores, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que al nosotros crecer en un hogar cristiano, y sobre todo siendo hijos de pastores, tenemos esa fuerte demanda de que tenemos que hacerlo todo bien, de que todo tiene que salir perfecto. En que tienes que ser el mejor de la clase, el mejor en todo lo que hagas, y que deseemos con esa fuerte presión de expectativas sobre nosotros, como cristianos, que llega un momento en nuestra vida en que nosotros nos cuestionamos cometer un error. ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Será que le agrada a Dios? ¿Que no le agrada a Dios? Les digo porque personalmente yo tuve una gran batalla en esta área. ¿Quién es el pastor? Yo soy hija de pastores, sí. ¡Tenimonio, testimonio! ¡Bien el testimonio! ¡Dale, testimonio! ¡Dale! Y hubo un periodo en mi vida en el que tuve que entender que soy un ser humano, y que puedo equivocarme, que puedo un día salir mal en un examen en la universidad, que se me puede quemar una materia también, porque soy un ser humano. Pero, eso es lo que yo diría que es como más complicado, el tema de las expectativas. Pero ser cristiano, como lo dijimos anteriormente, es un privilegio, porque ser cristiano te aparta de muchas cosas, que cuando tú no naces en un lugar cristiano, cuando no conoces a Dios, te daña, o sea, se daña tu mente, tu corazón, y cuando eres cristiano y has crecido en esa conexión con el Señor, te limitas de muchas cosas. El Señor tiene un cerco protector alrededor de ti, a pesar de que estamos en el mundo, pero efectivamente nosotros sabemos que no somos del mundo. Amén. Bueno, ¿qué es lo peor de ser cristiano? Decía muy bien que no hay algo peor en sí, ¿verdad? O sea, complicaciones, creo que las complicaciones más grandes de los jóvenes cristianos vienen a veces, o principalmente, de la misma iglesia. En ese sentido, ¿por qué? Porque la iglesia, según yo me he dado cuenta, la iglesia se enfoca mucho en que el joven se prepare, o bueno, enseñar al joven lo que no debe hacer. O sea, tú no puedes cometer tal cosa, no puedes hacer tal cosa, no puedes hacer tal cosa, y no se nos enseña a lo que sí tenemos que hacer. Es decir, tú vas a jugar a pelota, tú no puedes comer esteroides, no puedes llegar a la práctica, no puedes usar una camiseta de un equipo que no sea tuyo, pero enséñame qué sí yo debo hacer, enséñame qué yo debo batear. Es decir, tú no puedes. La iglesia dice que inclusive es que la palabra de Dios es útil para instruir. Primero se instruye y luego se corrige. Dice, instruir, corregir, redarguir. Es decir, primero viene la instrucción, luego viene la corrección. Pero la iglesia muchas veces se enfoca tanto en decir a los jóvenes que no tienen que hacer, a los que deben descuidarse, que se les olvida decirles o enseñarles lo que sí deben hacer. ¿Cuál es la libertad que tenemos como cristianos? Porque hay una libertad que nos dio Cristo, que es viva y que es eficaz y que es notable. Pero a veces tenemos, nos cubrimos tanto, como no, no hagan esto, no hagan eso. Y a veces hay hasta una persecución, se siente a veces. Mira por la niñita que estás haciendo una... Oveja, que está haciendo oveja. A veces parece una persecución. Mira por la niñita, la mayoría de las reglas que hay en la iglesia a veces son puestas para los jóvenes solamente. Ah, qué sé yo, qué cosas como es absurdas, pero están ahí. Entonces yo creo que eso pone presión de más en los jóvenes porque presión tienen de afuera, entonces evita también ponerle presión adentro. Dice, la actitud de una futura suegra hace que no sea un posible candidato. Mi madre. Mira, yo digo que eso va a depender, en realidad. ¿Por qué va a depender? Porque se supone que él debe tomar en cuenta la opinión de su madre, lógicamente. Y como nosotros tenemos a nuestra madre, es casi seguro que esa sea la opinión más importante que él tenga en su entorno, la de su madre. Pero también está el hecho de nosotros orar a Dios. Se supone que el Señor, si es de él, pues te va a dar la confirmación y te va a ayudar, no digo que a cambiar del todo, pero también a moderar o a través de la oración, Dios puede transformar el comportamiento inadecuado que pueda tener la madre, ¿verdad? Entonces yo entiendo que Dios lo hace. Así como dice Sebastián, honestamente, yo pienso que eso es verdaderamente, habría que ver y habría que analizar, porque eso en primer lugar tiene dos factores. La relación que tú tienes con tu madre y el estilo de vida que tú llevas, porque muchas veces ambas cosas son muy importantes y van de la mano. Muchas veces hay personas que son muy añuñadas y entonces al final no tienen carácter ni madurez para tomar sus propias decisiones. Las decisiones de tus padres y la capacidad de visión que tienen tus padres son importantes, porque ellos son personas con mayor experiencia que tú. Pero al final de la jornada, quien tiene la decisión y también quien tiene que velar y desarrollar una madurez, al momento de tomar decisiones eres tú. Ellos pueden aportarte la decisión, pero no tienen la palabra final. La palabra final en primer lugar la tiene el Señor y después tú dirigido por el Señor. Ya ahí, a partir de ahí, tú tienes que estar claro qué decisiones claves tú vas a tomar, qué factores tú vas a tomar y si verdaderamente el consejo que te da tu madre es válido. Porque muchas veces tu madre te puede estar aconsejando desde su conveniencia, porque lamentablemente hay padres que no actúan en su función de cuidarte y prepararte para la vida, sino que ellos piensan que tienen una vía de sustento por el cual ellos pueden manipular tu vida. Entonces, ¿no tiene nada que ver cómo sea la suegra? Realmente no. Eso depende más de la persona en sí. La suegra puede ser un factor importante, pero no el factor definitivo. Sí hay una realidad. Muchas veces tenemos madres que tienen visión de águila y que ven donde uno no ve. Y muchas veces la madre te lo dice con punto y coma. Y tú estás claro de que tu madre tiene razón, pero tú por querer seguir tus deseos egoístas, tú no prestas atención a los red flags. Y ahí es donde viene la muerte. Lo va a estar fuerte. Dice, la actitud de una futura suegra, vélo ahí, hace que no sea posible un candidato o candidata en mi caso. Responde usted primero, por favor. En mi opinión, no. Porque puede ser la peor suegra del universo y hacerte toda la guerra que tú quieras. Y cuando hay dos personas enamoradas que están para eso, es como dice la canción, nada puede detenerle. Se mueve y nada lo detiene. Nada lo detiene. Pero eso en ese caso hay personas que deciden luchar por su amor sin importar lo que pase, como Romero y Julieta. Ok. En otros casos, en los que las personas en los que las personas se dejan mucho guiar y que por lo que dicen los padres, que entendemos, ¿verdad? Que si los padres no están de acuerdo, que no es la voluntad de Dios y todas esas cosas que tus líderes tienen que estar de acuerdo. En esos casos, entonces, sí se desbarata el asunto si la suegra está problemática. ¿Cuál es su caso, mi neta? Pero yo digo eso. Ok, ella me describió dos casos pero no me dijo cuál es de ella. La suegra, porque está pasando la suegra de la persona pero si la suegra es de la persona que te gusta no incluye eso. O sea, ella planteó los dos casos pero yo quiero saber cuáles son los casos. Es la madre de la persona que me gusta. Ajá. Se te puso en China el bloqueo. porque las mujeres se te bloqueó como un iPhone 13. Y no quieres saber de mí. Póngate de ti. Y es chismosa y es bruja. Al fin. Dios mío. Tiene un altar de ese tamaño. Ay Dios. Tiene un divino niño así. ¿Qué apuntaba de la mujer? Aún en ese caso. ¿Qué apuntaba de la mujer? Sí. Yo creo que aún en ese caso si dos personas se ponen para... No, no me hable de dos personas. Háblame de ti. Háblame de Timoteo. ¿Quién sabe? A lo mejor de acuerdo a mi sentimiento. No me importaría si nos mudamos nos vamos lejos de su mamá. Sí, pero puede ser igual a él con su fianza, con su fianza, su educación. ¿Y él no puede ser diferente? Dios mío. ¿Qué apuntaba? Él salió de él, pero no... Ay, santo. ¿Qué te ves? Men, yo te voy a ser sincero. No te voy a decir que sí o que no directamente porque no me ha pasado. Gracias a Dios. O sea, tengo como la suerte de que yo le caigo bien a los suegros siempre. Pero, que se puede dar. Se puede dar. Si la suegra vino con otro idioma instalado, ¿me entiendes? Hay que hacer, uno le hace su diligencia a un par de meses porque hay gente que hay suegro que a veces dicen me le voy a poner en chino para ver qué lo que es con él. Entonces, tú tienes que ser sabio y decir, y si es un personaje que ella me está montando para ver cómo yo fluyo. Entonces tú, cuando ella quiera venir por arriba, tú te le vas por abajo y le das su razón en todas. Ahora, si eso dura más de tres meses, sal corriendo. Claro, porque es que una de las batallas, en algún momento va, diciembre, se reúne la familia. Que si Semana Santa que sale la familia. Que si Día de la Madre, ¿qué tú vas a hacer? Le vas a decir que visita tu mamá que yo voy a visitarla a mí y nos fuimos separados. No. No, en mi caso no porque yo no me meto ahí. Yo soy del otro caso. Está bien, pero en el caso de que la ministra se te ponga china, tú tienes que, por lo menos, aunque sea de ola, aunque, pero que no, o sea, que no exceda los límites de que ella no se meta contigo ni tú te metas con ella. Ya que como que, pero si la cosa es sádica, que de... Hay que salir de ahí. Ministra, el hombre es la cabeza del hogar, pero la mujer es el centro. Escucha esta ciencia. El hombre es la cabeza, pero la mujer es el centro. Si el hombre está quillado, la casa sigue fluyendo igualita, me sabe. Si la mujer se quilla, en ese hogar hasta el perro se quilla. No funciona. Tú llegas y el perro te la da, ¡guau! Y tú ves, pero tú me conoces. Que la doña está aquí ya, aquí está todo el mundo quillado. Entonces, todo el mundo como que coge esa sintonía. Y si la doña, cuando tú no estás ahí, ahí es que esa doña te va a hacer así. Y va a decir, ese, ese, y cada vez que, oye, cada vez que esa muchachita diga, ¡guau! Que yo me voy a casar, con ese, con ese. Y llega una vecina y dice, ¡ay! ¿Para qué yo me casé? Estoy pasando pila de lucha con ese hombre malo. Bueno, yo estoy aconsejando gente, pero no se llevan de mí. Y esa doña ahí tirando para que te diga, no es fácil. Es mejor uno tenerlo frío. Y si no, digo, el amor, todo lo puede, Dios mío. Eso es lo que yo digo, el amor todo lo puede. En mi casa yo no me meto ahí. Pero, el amor con control, con control. Tenemos que llevarlo controladito el amor. Perfecto. Pero yo la llevo a segunda. La actitud de una futura suegra hace que no sea posible un candidato. ¿Tu suegra cómo es? ¿Cómo es tu suegra? Chévere. Mi suegra es una bendición. Seferina, si ves esto, tú sabes que, que yo te amo. Aleluya. Bien. Yo creo que esto depende de, como del esquema o los estándares que tú tienes o que te creas antes de, porque por ejemplo en mis oraciones, antes de yo entrar en, en la relación que tengo ahora, que yo sé que Dios ha sido muy bueno, yo oraba y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero que la persona con la que yo me vaya a casar, con la que yo me vaya a involucrar emocionalmente, yo pueda convivir en un ambiente cristiano saludable. Yo quiero que esa persona, o sea, mi suegra, sea cristiana también, porque mis padres son cristianos, no tienen que ser líderes, no tienen que ser personas reconocidas, sino que simplemente tengan la misma fe, de manera que en una reunión familiar nos podamos juntar todos y conversar del Evangelio. No es que cuando, cuando la otra persona no es cristiana, esto es por dar un ejemplo, no se dé, al contrario, puede ser hasta mejor, porque tú puedes alcanzar a esa persona para el Señor, puedes alcanzar a tu suegra para el Señor, pero ese es un estándar muy personal de mi parte, pero yo sí creo que la actitud de una futura suegra hace que no seas posible ser un candidato viable para esa persona, porque cuando tú estás buscando a alguien para casarte, tú no solamente ves el presente, hay que ser bastante objetivos, porque tú tienes que ver también el futuro, es muy bien, o sea, uno está enamorado, uno le gusta a esa persona y eso, pero si tú te sentaste con tu cabeza fría y tú dijiste, bueno, no importa que yo me tenga que calar a esa señora el resto de mi vida, yo lo voy a hacer porque yo amo a esa persona, tú lo estás haciendo conscientemente y fue una elección que tú tomaste, pero si también eliges no quedarte con esa persona, también lo estás haciendo bien, yo considero que también lo estás haciendo bien porque también estás amando, porque es muy complicado estar con alguien y después sentirte incómodo, discutir con tu suegra, no, que yo no era así, pero era así, ahora se quiere meter en todo, no sé qué, entonces, hay cosas que realmente hay que pensarlas antes de dar ese paso al matrimonio, así que es válido, la actitud de esa persona sí puede hacer que tú no seas un posible candidato o que esa persona no sea un posible candidato, es mi opinión personal, pero a mí Dios me bendijo, voy muy de acuerdo, voy muy de acuerdo con lo que dice Rosanna, porque es una, la suegra fue la que crió a esa persona que tú quieres y es la que va a ser abuela de tus hijos y es la que de una manera o otra va a influenciar hasta en tu, en la cultura de tu familia, entonces el hecho de tú decidir descartar a una persona por esa, por la suegra en cuestión no es un delito y es algo que tú buscas porque cada quien busca piensa en un futuro como decía Rosanna y tú buscas que ese futuro sea estable o por lo menos sea lo más estable posible, de igual manera también depende a veces también como ese nuevo o como el hijo de esa suegra también es, porque si él es una persona que se debe poner en su puesto, mira mami, tú eres, yo te quiero un paquetón, tú eres mi madre favorito de la mejor del mundo, pero yo me casé y en esta casa donde yo vivo manda esa persona, manda la que es mi esposa, tú puedes mandar fuera pero de aquí, manda a ella y eso no quiere decir que tú le quites ese mérito que se merece, sino que es así, simplemente es poner cada quien en su lugar y también eso es correcto, o sea, tú decides o no decides tomarla, no es algo que hay que juzgar, sino que hay que ver también por qué es tu motivo que tomaste esa decisión. Exacto, y que es totalmente bíblico también porque la Biblia dice dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne, o sea, que ya es una nueva familia, ya son nuevas reglas, ya nosotros vamos a gobernar nuestra casa como Dios y nosotros lo decidamos. Entonces, la opinión de un tercero, ya tu papel como madre ya cumplió su temporada, puede que en un momento nosotros acudamos para pedirte un consejo, pero no necesitamos que tú estés siempre inmiscuyéndote, quizás, en nuestros asuntos y en nuestras situaciones. ¿Eres el tipo que quieres como amigo, que quieres tener como amigo? Bueno, esa es una pregunta interesante. En verdad, yo considero que sí. Yo soy el tipo de persona que me gustaría tener como amigo, no por intentar echarme cosas, sino porque entiendo que para la gracia del Señor he aprendido mucho de mis errores, de mis inmadureces. Considero que los tropezones me han enseñado a ser todo lo que verdaderamente yo no quiero ser para otra persona, ni siquiera ni a nivel de amistad, ni a nivel relacional, nada. Yo pienso que, incluso, siguiendo la línea que dice la palabra, la misma palabra te dice que debes amarte, amar a tu prójimo como a ti mismo. En primer lugar, tú no tienes la capacidad de amar a las otras personas si tú no tienes la capacidad de amarte. Y para tú tener la capacidad de amarte, tú tienes que tener la capacidad de evaluarte, entenderte, querer tirarte el valor que tú mereces. Y en el momento que tú tienes y entiendes el valor que tú manejas, en primer lugar, de parte de Dios y como persona, tú tienes esa misma capacidad de valorar a los demás. O sea que sí, yo sí creo que tengo lo necesario para tener un amigo, ser ese amigo que me encantaría tener en mi vida. Antes de responder a la pregunta, acabo de destacar de que he sido herida, he sido maltratada, he sido traicionada, le he brindado la confianza a personas que la han despreciado o la han malzado. Sin embargo, en muchas ocasiones yo también he sido esa persona. O sea, yo también he sido quien he herido de manera consciente o inconsciente, pero lo he hecho. Yo también he sido quien ha traicionado porque muchas veces nosotros esperamos algo de alguien y pues no sucede o no lo hace de esa forma y uno como que se siente herido, como que wow, yo no esperaba eso. Muchas veces he sido esa persona, pero a pesar de todo eso, sí. Sí, yo considero que sí, que yo soy la amiga que a mí me gustaría tener. La vida sí. Claro, tú eres el final. Tan bello. Porque a pesar de todo, yo soy muy de valores, entonces yo trato de dar lo que me gustaría recibir. Aparte de que, por ejemplo, el que me conoce sabe que yo como que le doy banda a la gente, le doy espacio, tú sabes, pero no lo suelto. Que sean felices. Exacto, que sean felices, pero no lo suelto, como que de vez en cuando se dirán nada, wey, en qué tú estás, ahora cómo estás, como que me mantengo al pendiente, pero obviamente dándole ese espacio, pero sí, yo creo que... ¿Todo bien que tienen un cenario de base cuando tienen personas igual a ti? Sí. Eso es un balance importante. Hay gente que se visualizan en una misma relación con otra persona, de amistad o como sea, siendo igual y dicen, yo no podría estar con la gente como yo mismo. Mínimo, tú tienes que tener al diablo, parte dos. Dios mío. Claro que sí, oh oh, y esa pregunta. Uno al final, y ya. Hay que abundarme de ahí, uno al final y ya. Yo de manera personal puedo decir que soy un tipo complicado, no te voy a decir que lo... Digo que me gustaría tener a una persona como yo, de amigo, en una relación de lo que sea, de amistad, de sentimental, de que porque yo sea perfecto, no, yo soy un tipo complicadísimo, pero yo soy un tipo que deja fluir a todo el mundo como es. Entonces, por más complicado que sea, el que venga conmigo, si me deja fluir, yo lo dejo fluir, ya. Usted va a ser complicado, yo voy a ser complicado, pero al final usted y yo somos el final y usted el final y yo soy el final. Y se aman así. Sit down. Yo creo incluso que uno siempre busca como amistades e incluso como pareja, personas que se parezcan en algo a ti, aunque sea en valores, en gustos. Aunque sea un poquito. Pero tienen que tener algo en común. Y yo en mi caso, pues, yo me acerco a personas que se parezcan un poco, por ejemplo, Madeline. ¡Payola para Madeline! Pero personas que tú sepas que tú cuando la necesites vas a tenerla ahí. Entonces, sí, yo creo que alguien como yo. Claro. Bien. ¿Eres el tipo de persona que quieres tener como amigo? Yo parto de que todos somos imperfectos. Tenemos nuestros defectos, no somos perfectos. Y creo que tenemos que tener un poco de gracia con todos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo la tuvo con nosotros. ¿Y qué pasa? Que yo no soy perfecta. Que si soy el tipo de persona que quisiera tener como amigo, sí. Sí. Pero que también sé que no soy una perita en dulce como dicen en mi país. ¿Una qué? Perita en dulce. ¿Eso es? Como miel, que tú no eres dulce, que no le va a caer bien a todo el mundo. No le va a caer bien a todo el mundo. Exactamente. No eres una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque hay aspectos de mi personalidad que no con todo el mundo, incluso con mis amigos a veces yo tengo desaveniencia. Pero eso no significa que no tenga una personalidad que valga la pena. O sea, generalmente, como decía mi otra compañera, nosotros buscamos siempre personas que se parezcan a nosotros, que tengamos los mismos puntos de vista, que podamos compartir ciertos aspectos de la vida y ciertas cosas de nuestra propia personalidad. Así que, de cierta manera, sí, yo considero que puedo tener, porque las tengo, que puedo ser amiga de una persona como yo, porque tengo amigos así y ahí está el varón también. Bueno, en mi caso, tener, bueno, de hecho, de amigos, ¿verdad? Porque, bueno, amigos tengo muchos, pero de que sea un mejor amigo como yo, no, yo no. Porque yo necesito estabilidad. Es que yo tengo muchas fortalezas, pero también tengo ciertas debilidades. Entonces, yo necesito una persona que sea capaz de que tal vez mis fortalezas le ayuden a él y mis debilidades, él me ayuden mis debilidades y yo en sus debilidades. hacer como un equilibrio entre ambos. Porque si ambos somos, yo soy un egoísta, yo soy muy, a veces alguien me dice que no, cuando yo te conocí yo pensé que tú eras muy altanero. Digo, no, yo soy altanero porque tú te acostumbraste a verme así. Yo siempre soy así. Exactamente. No es que yo soy así, me aceptaste así. ¿Qué pasa? Entonces, no podemos ver dos personas altaneras o orgullosas juntas porque no nos vamos a dar razón nunca, nunca vamos a perder un pleito los dos. Es bueno que uno de los dos sea y sea que ganaste ya. Entonces, yo no tendría. Una persona, obviamente, que sea, que sí le gusta andar, y me gusta andar, salir, le gusta salir, pero que también sea ahorradora, ¿no? Como yo, ¿verdad? Sea más economista. O sea, diga, espérate, no me voy a comprar eso porque si los dos somos como yo así, nos gusta gastar, vamos a estar siempre en bancarrota. Lo que pasa es que esta pregunta también nos empuja a nosotros como que a analizarnos un poquito Exactamente. Y vernos, salir de nuestro propio yo y vernos desde afuera y decir, ¿realmente yo tuviera un amigo como yo? Yo me quedé así como que, bueno, ¿por qué? Por eso mismo, por ciertos aspectos de mi personalidad. Por ejemplo, yo soy un tipo de persona que yo muchas veces no pienso para responder y decir las cosas. Entonces, después que las digo, como que reacciono y como que mierda, yo no debía haber dicho eso. Y un segundo va antes. Exactamente, entonces, pero ya te ha dicho. Entonces, ese es el tipo de cosas que yo a veces me pongo en la posición de la otra persona y yo digo, si a mí me hubiesen contestado así, yo me quillo, es verdad. Entonces, eso es. realmente es más porque uno se conoce y como uno se conoce más, si fuera otra gente, por ejemplo, para mucha gente tal vez, tú eres el final, wow, esta es la mejor persona, pero tú sabes dentro de ti que no es así como te pueden ver. Exacto. Bueno, vamos con la última pregunta. Dice, ¿por qué los jóvenes en la iglesia tienen temporadas activas y temporadas rezagadas? Uy, uy, mira, yo entiendo que influye en varias cosas. Contaminación, después voy a tratar de desglosar brevemente en el contexto. Préndete. Contaminación, desobediencia, momento de estar tranquilos y muchas veces no tomar en cuenta la autoridad de los pastores. Ahora voy. Contaminación, ¿en qué sentido? Nosotros luchamos y más las personas que les toca ministrar, sea desde un altar, sea sirviendo, sea la manera que sea. O sea, a nosotros nos gusta que nos halaguen, a nosotros nos gusta que reconozcan lo que nosotros hacemos. Entonces, hay algunos que lo manejan mejor que otros, pero todos luchamos con eso. Entonces, cuando nosotros dejamos o cedemos ante eso, obviamente nos estamos contaminando y eso nos provoca menguar. también mencionaba el de no reconocer la autoridad de los pastores porque nuestros pastores son nuestros padres, nuestros líderes y a veces se nos dice algo, nosotros no obedecemos y nosotros mismos provocamos que se nos cierre la puerta, nosotros mismos provocamos el que nuestra vida espiritual mengue y que por ende todo alrededor vaya mal porque aunque queramos o no, es la realidad. Si nosotros no tenemos una buena vida espiritual, pues no vamos a estar bien en ningún sentido. También está el hecho de estar tranquilos porque no siempre nosotros vamos a estar activos. O sea, hay un momento en el que Dios nos dice que estemos tranquilos. Hay un momento en el que Dios nos dice que estemos en silencio. No siempre usted va a estar en un altar, no siempre va a estar sirviendo, no siempre va a estar en una actividad, no siempre. Hay un momento en que Dios te dice guarda silencio, mantén la calma. También está otro que es que Dios trabaja en nosotros. No siempre usted tiene una palabra para darle a la gente. No me venga a mí con eso, que todo el día tú no tienes la palabra para darle a la gente. Por favor. Ustedes necesitan... Oye, por el más en línea directa que tú te escondió, tú no todos los días puedes estar teniendo palabras, tú tienes que recargarte en algún momento, mi amor. En algún momento, gracias, debes de recargar. Entonces, ese momento que Dios está trabajando contigo, que está recargando fuerza, que está hablándote, pues nosotros debemos estar como que atraciando. estás quietos y sepas que soy Dios. Realmente sonará algo duro y algo contrario. Pero yo entiendo que el problema del joven cristiano es que confunde su estado emocional con su estado espiritual. Tú no puedes estar y que un día aprendió porque tus emociones están good y otro día está down y tu espiritualidad está baja y tú eres el más pecador del mundo, ¿no? Tu integridad no tiene que ver con tus emociones. Ni tu vida espiritual tiene que verse anclada con tus emociones porque tu vida espiritual depende de tus convicciones. Tu convicción es Cristo y como tu convicción es Cristo no puede ser que cualquier maré emocional mueva tu fundamento. Se supone que esto está sobre la roca y no sobre la arena. Además, la palabra te hace un llamamiento y un señalamiento de que tú tienes que avivar el fuego del don de Dios que hay en ti. No es un asunto de un solo día, no es un asunto de un solo despertar. Ah, un día fue un culto y fue un profeta y me detonó y dije que Dios se movió y que me sacudé y abrió otra lengua. No, mi hermano. Tú tienes un secreto que te espera. Hay una intimidad que aguarda por ti. Hay un Dios que no solo quiere verte prendido en lo oculto sino que cuando en la casa te prisa en el meñique tú tienes que manifestar que tú tienes al Dios por dentro. Es que no puede ser posible que nosotros seamos tan maleables como jóvenes que necesariamente para que nuestra espiritualidad esté a tope nosotros también tengamos que estar emocionalmente a tope. Mi amor, en la Biblia había un reguero de gente con problemas emocionales y todos estaban encendidos en Dios pero no quitaba que Jeremia era un depresivo. Ese hombre paraba más llorando en la Biblia entera. O sea, tú estudias Jeremia y tú te das cuenta que Jeremia se la pasaba más llorando que profetizando. El tipo era más lágrima que gente pero en él había un fuego había un carácter había una constancia que no lo dejaba menguar. Jeremia 27 dice intenté me sedujiste oh Jehová y fui seducido más fuerte fuiste tú que yo. Jeremia en ese momento se encontraba en una de las etapas más fuertes de su depresión y él le digo mira yo estoy alto de habla en tu nombre la gente a mí me tiene hastiado y Jeremia dice pero cuando yo intenté refrenar el fuego que había en mi corazón yo no pude detenerme tú no puedes detenerte por tus emociones las emociones no rigen que tú eres en Dios las emociones no estancan que tú eres en Dios y tú tienes que mentalizarte y despertar entender que aunque tú te sientas mal hay un fuego dentro de ti que no te va a dejar apartarte ni tampoco tus emociones definen el fuego de Dios y que en tu vida así que mi amor mi vida y mi cielo te guarda el equipo atoral de hoy escucha loco como yo ¿por qué los jóvenes en las iglesias tienen temporadas activas y temporadas rezagadas? arrese ahí mi nico la vida tiene etapas y uno pasa por muchos momentos y así mismo sucede en la espiritualidad lamentablemente porque las situaciones por las que nosotros pasamos día a día nos ponen en momentos de altas y bajas y aunque sea emocionalmente y como decía Stigio Valorita las emociones no no tienen que ver directamente con nuestra espiritualidad no definen que nosotros estemos bien o mal pero somos seres emocionales y cuando tú emocionalmente estás mal porque en tu casa tienes algún problema o porque tienes alguna situación con un amigo incluso los estudios estrés ansiedad lo que sea hay muchísimas situaciones que te ponen en un estado de ánimo que tú no quieres ni orar entonces como nos dejamos guiar por nuestras emociones habrá muchísimos momentos de alta y baja también porque obviamente la vida siempre nos está ofreciendo cosas y si nosotros no permanecemos firmemente en lo que creemos en algún momento vamos a caer en una de esas ofertas ¿por qué los jóvenes en la iglesia tienen temporadas activas y temporadas rezagadas? mero me imagino y asumo que la pregunta habla con relación al sentido espiritual a nuestra condición o nuestra vida espiritual y yo desde hace unos días meditaba en esto y precisamente lo conversaba con Stewart yo entiendo que lastimosamente ha sido un error de los los líderes encargados en transmitirnos cuál es nuestra posición en Dios y cómo debería ser nuestra vida espiritual porque hasta donde he investigado puede que aparezca tengo que investigar más estoy investigando porque de verdad que me está apasionando este tema hasta donde he investigado ningún hombre en la Biblia tuvo temporadas espirituales habían temporadas de bonanza en el pueblo sequía bonanza siembra cosecha los cielos abiertos cielos cerrados cielos de bronce cielos se abren llueve no llueve nada ninguna tierra es fértil toda la tierra es fértil o sea era relacionado a la provisión las temporadas ahora los hombres de Dios ardían constantemente misa o sea vemos un salmita David que dice devuélveme el gozo de la salvación un tipo que no tiene el gozo de la salvación dentro de sí y siente que el espíritu de Dios se ha apartado de él está cantando y está elevando cánticos de gratitud que me dice a mí esto que nuestra posición en Dios no debe depender de temporadas no puede ser que en un tiempo yo estoy bien y en un tiempo yo estoy mal nosotros debemos arder constantemente constantemente sin cesar puede que un día tú te sientas con menos o con más fuerzas eso es comprensible somos humanos sentimos tenemos dificultades tenemos días en lo que nos sentimos mal nos sentimos mal pero en ese en ese mal sentimiento en ese mal día tú tienes que tener la capacidad de seguir glorificando a Dios aún en ese mal día y es por eso que desde hace un tiempo y me pueden llamar como me quieran llamar pero desde hace un tiempo yo dejé de orar por el avivamiento yo entendí que yo soy el avivamiento encarnado yo soy yo ando prendido 24-7 Misael porque yo hoy puedo entender que yo estoy que mi vida espiritual está de que baja y que si y yo me mando con un motorito y de repente el tipo comienza a ser ministrado por Dios y yo me mando en un Uber y Dios comienza a ministrar la vida de ese tipo entonces no tiene que ver ni con mi tiempo ni con mi cronos ni como ni como yo me siento tiene que ver con que Dios siempre está ready y si yo siempre estoy ready Dios va a ser donde quiera que yo quiera que Dios haga entonces yo les invito a que si usted durante tanto tiempo ha permanecido en que yo estoy en una temporada que estoy prendido pero puede que el mes que viene tenga una temporada no, no, no suelte eso de temporada manténgase ardiendo constantemente en la buena en la mala ardiendo en la buena la mala ardiendo porque de eso se trata de eso se trata la vida espiritual mientras usted se mantenga conectado a la fuente usted puede fallar y no le estoy diciendo que viva una vida como usted quiera y que salga se y deshacer y que peque y que no peque y que siga ministrando en los altares no le estoy diciendo eso porque si usted si usted vive conectado a la fuente usted va a saber sin usted decírselo que cuando usted te mueve delante de Dios usted no va a querer ni siquiera ni siquiera decir gloria a Dios pero dentro de ti tú vas a tener ese fuego tú vas a tener ese fuego que va a arde constantemente entonces suelte en eso que el hombre de doble ánimo es inconstante su camino seguimos con la última porque los jóvenes en la iglesia tienen temporadas activas y temporadas rezagadas yo creo igual como dicen los chicos anteriormente la iglesia se mueve mucho o tiene una tendencia de moverse por temporadas fíjense que la iglesia hace semana de castilloque congreso de castilloque para que la gente se mantenga activa recuerdo que un pastor me dijo a mi no si a la iglesia no se le mete actividades la iglesia se quiebra la iglesia se desaparece porque la gente que a la gente no le gusta tiene siempre actividades que lo comprometan a estar como se dice estar bien vinculado o estar apartado actividades que lo hagan apartarse hay gente que si tiene nuevas oportunidades en la iglesia inclusive se enfrían porque su compromiso de consagración está guiada por la actividad por la oportunidad que tiene en la iglesia si tienen que predicar se van a consagrar mira como nadie ese mes si no predica no se van a consagrar entonces como lamentablemente hemos creado esa cultura de siempre de si no hay que se yo que si no hay oportunidad no me consagro si no hay que se yo que entonces la gente vive en esa actitud si nos hacemos los apóstoles o la iglesia tradicional no había esa necesidad de tener que crear eventos y tener que crear temporadas para que la gente se mantuviera porque lamentablemente el apóstol lo dice en un momento miren yo no vengo a ustedes con palabras vanas humanas para que la cruz de Cristo no pierda validez es decir la cruz en si mismo el mensaje de la cruz no necesita más añadidura para ser estable para ser lo que es para ser efectivo no necesita más nada pero nosotros añadimos cosas herramientas condimentos que si se lo quitamos la gente se aburre la gente no no me gusta hay que hacer actividades para que los jóvenes se mantengan activos hay que hacer dinámicos para que los jóvenes se mantengan activos y desde cuando la cruz de Cristo el sacrificio de la cruz el mensaje de la cruz necesita dinamismo por ejemplo nosotros la ponemos para que se vea bonito pero si lo quitamos la gente no viene porque la condicionamos a esa condición